Esta semana en CDRAS conocemos la nueva apuesta deportiva de Peugeot. Se trata de la división PSE en la que debuta el León más rápido de la historia. Un 508 de nada menos que 360 caballos de potencia. Volkswagen actualiza su bestseller Todo Camino, el Tiguan. Un modelo que llega a nuestra pista de pruebas para triunfar gracias a su aspecto deportivo, a sus eficientes motorizaciones y a una ampliación de su tecnología. Otro triunfador, Nato, en este 2021 es el nuevo Tucson de Hyundai. Un vehículo que revoluciona por completo su segmento y a las impresiones de nuestros probadores. En competición charlamos con Coque Garnelo y Diego Vila, los dos becados de la Federación Galega de Automovilismo, que este 2021 asumen nuevos retos de la mano de Nissan España y el grupo AD Regueira. ¡Arrancamos!